Miren, si me tiramos la presa, nos vamos a discutir, también esto. El bolo que cae. ¿Vale? Estoy enfermo a mi cacho. Para acá, para abajo. Para ahí es un lugar esto. Me dañe el arreglado de la lluvia. ¿Vale? 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 Perfecto. ¿Cómo que? Sí, ¿por qué? Sí, por el tipo. Ah, ¿por qué? Pues, yo le dije ahí, yo le dije. Ya, ella, pues, está ahí, ya, pues, así como está la manada, no está, pues, hace 22 minutos. ¡Vacom! 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 Ya, la verdad que testé. Tod Interce interrogación es muy bien decidido. Gracias. Gracias. Gracias.